Los pares rentas le ofrece la renta de sillas, de mesas, de jumpers, calentones, sillas chavares, sillas resina, sombrillas, la maquinita de raspados, la de algodón, la de palomitas. Tenemos todo lo que usted necesite para su negocio, todo lo que es mantelería, faldas, cortinas, faldas con mantel, diamantes, runners, cobrecillas, todo lo que usted ocupe para su negocio o su fiesta. Aquí podemos trabajar de varias formas. También podemos hacer envíos a todas esas personas que nos están viendo en otros estados. Nosotros les podemos enviar inmediatamente al 714-210-9410 para más información. Aquí estamos haciendo videos para que ustedes tengan como mirar sus necesidades que tengan. Su color de mantel o de cortinas o de lo que usted ocupe o de telas. Tenemos todos los manteles, por ejemplo, de satín, de poliéster, todos los colores, todo lo que usted pida. Nosotros lo podemos hacer al 714-210-9410. Para más información, aquí estamos en el condado de Orange. Al 714-210-9410. Aquí estamos en el condado de Orange.